Quiero abrir mis brazos, robando de tus labios Sentirme en tu cielo y te lo veo, me enamorarme de ti Te quiero conmigar, morirme de vivir con tu amor Sentir que soy tu hermosa, ser tu hermosa Y no me nunca ves, tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo y soy muy feliz No me sueles, no me sueles Confia que tu hermosa, somos como el mamá y la arena Y nos separamos de la misericordia 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 Y cuando estás conmigo y soy muy feliz No me sueles, no me sueles Y nos separamos de la misericordia 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 ¡Gracias!